Capricornio y los meses que vienen. Los meses que vienen son de poner orden. Y un orden que debe ser puesto con ayuda de tus iguales. Los iguales, querido Capricornio, es la gente de la misma generación de uno. Colegas, camaradas, compañeros, ni jefes, ni empleados, ni abuelos, ni nietos. La gente de tu misma generación. Eso en la baraja española, querido Capricornio, está representada por los caballos. Que son iguales que uno, ni mayor ni menor. Pide consejo en todas tus dudas en los próximos meses a la gente de tu misma generación. Esa gente con la cual te puedes llamar un igual. Tu pareja, si tienen poca diferencia de edad, pero también tus hermanos o primos.